Amigos, seáis todo el mundo, bienvenidos un día más al canal de vuestro amigo el Yoshi Azulito. Y bien, no tenía pensado subiros este vídeo de Covermon tan rápido, pero es que han lanzado nueva información así a tutiplén, pom pom pom, a bocajarro, ahí, rápido, y además información de la buena que merece la pena verla ya y no esperar. Y por otra parte, un suscriptor me ha recomendado que use el Trello de Covermon para ver nueva información de la nueva actualización 1.5. Así que esas dos cositas vamos a hacer en el vídeo de hoy. Primero ver las imágenes oficiales y luego ver el Trello, que también es de información oficial, ¿vale? Así que quiero que todo el mundo me deje su like, que se suscriba a este hermoso canal porque me ayudaríais un montonazo, y vamos a dar comienzo con este tour o Safari Pokémon. Comenzamos con un nuevo Pokémon que vamos a tener en esta nueva actualización, y se llama Tortunator. Me imagino que muchos de ustedes lo conoceréis. Para mí es de mis Pokémon favoritos de toda Lola, tiene un diseño espectacular, y es que es asombroso. Ahora entraremos en más detalle con este Tortunator, pero aquí nos anuncian el imponente Tortunator. Y su Sulfúrica Trampa Coraza vendrán a Covermon 1.5. Y bueno, ¿qué deciros del diseño? Es bestial el tío, o sea, es bestial. Lo voy a poner en la miniatura porque es que me ha sorprendido, y quiero tenerlo en la miniatura de este vídeo para siempre. O sea que cuando pase tiempo y vea este vídeo por ahí, por mi canal, diga, hostias, que bien queda este Tortunator en la miniatura. Es epiquísimo. Pues sí, ahí lo lleváis. Unas animaciones espectaculares, Covermon no decepciona una vez más. Me encanta este rojo, amarillo. Habéis visto las espinas que tiene aquí en su caparazón. Un caparazón que, por cierto, es que el diseño en sí está muy guay, tío. Tiene como una forma de poliedro, de polígono, así como una estrellita, pero con más lados. Y estas espinas que sobresalen, guapísimo. Luego la cola también muy chula. O sea, los brazos, bueno, un poquito más flojos, pero es que los brazos del Tortunator son así. Y la cara guapísima, tío. O sea, esta boca como de pulpo, ¿no? Este sombrito de capa. Que realmente sí está inspirado en un capa, solo que, bueno, es de tipo fuego dragón. Me encanta. Es una absoluta locura. Este Pokémon lo necesitaba. No os voy a decir que es de mis top 5 favoritos, pero sí que entraría en un top 10 de mis favoritos, ¿eh? Y sé que para muchos puede pasar un poco desapercibido. Así que, bueno, si os ha impresionado Tortunator, no os vayáis de este vídeo. Porque es que ahora viene algo muchísimo mejor. No os levantéis, vamos, que a nadie se os lo curra porque, fijaos. ¡Bum! Ahora qué, chicos. ¿Cómo os quedáis al ver esto? La cadena evolutiva de Dragapult entera van a llegar a Cobblemon 1.5. Dreppy, Dragapult, bueno, en fin, toda su cadena, como podéis estar viendo aquí. Y tienen unos diseños... ¡Ugh! Alucinante, de verdad que sí. Evidentemente, el que más impone es Dragapult, que por cierto me encanta. Este azul de su torso, o sea, de su cuerpo para abajo, de la cola, toda la zona de la panza. Es increíble, este azul, cielo, pasteloso. Luego, cómo han representado la cara de este Pokémon. Con lagartija, dragón, ¿sí? Las flechas, o sea, los pequeños Dreppy's que le salen de aquí, de ambos hemisferios. Súper guay, ¿eh? El Dreppy luego aquí también. Bueno, está, la segunda evolución la tenemos luego por aquí. Guapísimo, tío, guapísimo. Me han sorprendido cuando he visto entre el Tortunator y este Dragapult. Digo, es que ya está, es que no me puedo esperar ni un día más. Les tengo que traer el vídeo enseñándoselo a mi gente, a mis espectadores de Cobblemon. Porque es que es una cosa alucinante. Yo creo que crean mucho hype con esto, ¿eh? De verdad que sí, crean muchísimo hype. Pregunta a la gente que si estará en la 1.20.1 o en la 1.20. Y por aquí la cuenta de Cobblemon también ha respondido que estará en la 1.20. No sé si eso descarta la 1.20.1 o es que estará en ambas, no lo sé. Pero bueno, sea como sea, esperemos que esté en la mayor cantidad de versiones posible. Tengo muchísimas ganas de que esta 1.5 llegue. También me habéis preguntado muchos de ustedes fecha exacta y no sabría deciros, la verdad. No soy Dios. No tengo contacto directo con los desarrolladores de Cobblemon. Y ahora vamos a ver un poquito más acerca de lo que va a ir esta actualización. Porque va a tener una temática que yo creo que va a estar muy pronunciada. Y os vais a dar rápidamente cuenta. Bueno chicos, me he venido a Reddit, ¿vale? Porque aquí nos encontramos lo que viene siendo el Trello de Cobblemon hasta el momento para esta nueva actualización. Y como estaréis viendo en pantalla, las primeras imágenes que nos dejan son acerca de estructuras. Y diréis, ¿estructuras? Bueno, ¿y qué tiene esto de importante, Jesús? Pues ya podéis hacer una idea de que las estructuras se van a venir a Cobblemon. Cosa que hasta el momento no estaban, no existían y se echaban en falta. Van a ser las primeras pinceladas de estructuras que vamos a tener. De hecho, en el anterior vídeo ya lo sospeché. Cuando salía aquel Goldengo tumbado y se dio una estructura de fondo. Dije, ¿será esto un interés? Pues sí, ¿vale? Vamos a tener estructuras que además van a estar ambientadas en la arqueología. Son estructuras viejas, antiguas, como una especie de ruina, templos, como podéis estar viendo por aquí. Y todo esto lo vamos a ver mucho más reforzado con los Pokémon que vamos a ver que van a añadir, ¿vale? Aquí veis más imágenes de las estructuras por aquí repartidas por el mapa. Luego vemos un nuevo tipo de bloque, o bueno, incluso varios, ¿no? Al menos uno o dos. Parece que han desenterrado aquí algo, es una piedra antigua, no sé bien lo que va a ser esto. Vamos a resumirlo en que será un nuevo bloque. Vemos aquí otra estructura, una torre. Con, no sé si os estáis fijando aquí, igual no se aprecia bien, un Gimmy Gool arriba en su forma cofre. Así que sí, va a parecerse un poco a Pokémon Escarlate y Púrpura, que en las torres solía haber Gimmy Gool. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos una nueva armadura, al parecer. Vamos a poder fabricar un nuevo traje, que se va a agradecer bastante. Aquí vemos, va a ser de ese material un poco extraño. Y aquí vemos una de las grandes cantidades de los Pokémon que se van a venir en esta actualización. Y como podéis observar, ahora no os voy a leer, pero la mayoría tienen un común de que son fósiles o criaturas monstruosas. Van a venir a Cobermon. Larvitar, Pulpitar y Tiranitar, que ya era hora. Ya era hora. Liliris y Cradilin. Anorix y Armaldos. Armaldos, Cranidos, Campardos, Shieldon y Bastiodon. Tituga y Carracosta. Esto, me encantan la verdad. Archen y Archeo, que me encantan también. A ver cómo sacan ya los diseños oficiales. Estaremos aquí, por supuesto. Deino, Swaylous y Hydreigon. Esto ya lo vimos. Tirum y Tirantrum. Amoura y Aurorus. Los fósiles de la octava generación también. Dracosul, Actorus, Dracovic y Actovic. Gimmy Gool y Gordengo. ¿Vale? Exceptuando Larvitar, Pulpitar, Tiranitar, Gimmy Gool y Gordengo. Prácticamente esta lista entera son de fósiles. Bueno, y también quitando a Deino, Hydreigon. Pero sí, la mayoría son fósiles. ¿Vale? Así que la actualización de la arqueología prácticamente confirmada. Por aquí podemos ver a Hydreigon. Que ya os lo he enseñado en un vídeo anterior. Pero aquí vemos a Larvitar, Tiranitar y Pulpitar. Que la verdad tiene un diseño asombroso. Tío, ya necesitaba una imagen de estos Pokémon en todo el mundo. ¿Por qué? Porque sí. Era una cosa necesaria. Se ven muy bonitos. Aunque yo creo que en el gameplay, o sea, una vez que empiezas a jugar, se verán mucho más bonitos aún. En fin, ¿qué os parece estos diseños? ¿Os gusta? El Tiranitar mola mucho, ¿eh? Yo creo que en Larvitar igual lo podríamos haber mejorado un poco. Pero, en fin, no está mal tampoco del todo. Vemos nuevos objetos que se van a venir también al juego. Como la tarjeta roja, en fin. Nuevos objetos. O sea, piden nuevos Pokémon. Pues también nuevos objetos, evidentemente. Luego, al parecer, vamos a tener una nueva animación de la Poké Ball. Al lanzarla, cuando se nos escape un Pokémon o lo que sea. Fijaos. Se abre así con la tapadera para el lado de la Poké Ball. Cosa que, personalmente, me ha molado un montón. Está muy chula, ¿no? Es que no. Fijaos cómo mola este destello, las estrellitas. No sé, han quedado mucho el detalle. Y aquí podemos ver que dicen, las estructuras vendrán para Cobelmont 1.5. Y nos enseñan una especie de manuscrito de Raymont, el Archeología. O sea, que ya viendo esto, el manuscrito con las nuevas estructuras y tal. Cien por cien confirmamos de que esta nueva actualización va a ser de la Arqueología. Y con los fósiles, pues, cien por cien, ¿no? Yo creo que no hay duda. Y bueno, amigos y amigas. Por aquí vamos a ir dejando este vídeo de información de Cobelmont. Que tengo que reconocer que se me ha pasado muy rápido, ¿eh? He estado más emocionado con niños chicos, con todas las novedades. Pero, al fin y al cabo, es normal. A mí Pokémon es algo que me gusta mucho, junto con los dinosaurios. Así que, habitualmente veis este tipo de contenido en mi canal. Lo dicho, os agradecería muchísimo un like, que os suscribierais, que activarais la campanita y todo el lío. Y nada, nos veremos en próximos vídeos. Súper atentos a toda la info de la 1.5 que vaya saliendo. Y nada, cuidaos mucho.